Ahora haré ensalada de pasta con tocino y coles de Bruselas. La mayoría de la gente no combina coles de Bruselas con ensalada de pasta, pero creo que combina muy bien con el tocino y es deliciosa. Ya comencé con mis coles de Bruselas. Básicamente les quito las hojas y las blanqueo en la misma agua en la que cocí la pasta. Eso lo facilita y no hay que ensuciar otro sartén. Pueden usar las coles completas si quieren. Solo hay que blanquearlas un poco más. El agua de la pasta sigue hirviendo, así que pondré esto aquí. Y no las vamos a cocer mucho, sino que las calentaremos un poco para suavizarlas, para que no vayan a tener ese sabor crudo. Las dejaremos blanquear por unos segundos. Y no las voy a meter en hielo, solo quiero calentarlas y que conserven su color verde. El tocino se ve bien. Apagaré el fuego y sacaremos las coles de Bruselas. Eso es. Poco tiempo, pero miren qué lindas y verdes están. Son suaves y calientes, que es lo que necesitan. Me encanta la combinación de colores de esta ensalada. Es de otoño por las coles y el tocino, pero conserva ese hermoso color verde de las coles de Bruselas. La comida debe verse lo más brillante y alegre posible. Eso es. ¿Ven qué lindo? Póngalas en la bandeja, la cual ayudará a que todo se enfríe mucho más rápido. Usaré un poco de vinagre de sidra de manzana. Un tercio de taza de este vinagre. Me encanta porque es ligero y un poco dulce, así que no opaca nada. Dos cucharadas de mostaza de Dijon. La mostaza le da un rico sabor que combina muy bien con el tocino y las coles de Bruselas. Un poco de sal y usaremos un batidor. Pondremos aceite de oliva y lo mezclamos todo. Agregamos el aceite como tres cuartos de taza de aceite de oliva. Y lo último que vamos a agregar es queso parmesano. Un poco de parmigiano, ¿no? Necesita parmigiano en la pasta. Huele rico. Lo mezclamos así. Bien, tomaré la pasta y las coles de Bruselas, que ya se enfriaron, y las voy a poner justo aquí. Eso es. Todas se están deslizando. Tomaré el tocino. Es una combinación ganadora. Tiene ahumado de manzana y huele muy rico. Y ahora lo mezclamos todo. Asegúrense de mezclarlo muy bien y de llegar al fondo para que el aderezo cubra bien todo el platillo. Las coles de Bruselas y todo el tocino. Miren qué bonita es. Muy bien, lo último que agregaremos de decoración será granada. Me gusta la granada porque me recuerda al otoño y a las fiestas y le da brillo como si fueran pequeñas joyas. Muy bien, ahora vamos a probarla para asegurarnos de que esté rica. Un poco de todo. El tocino es delicioso con la pasta. Muy bien. Todo esto es un poco de todo. Gracias.